El comienzo, nuevo día, terminó la hora de dormir Te despierto con mucha alegría, energía y ganas de vivir Dejo la cama de un salto, a mis papas voy a saludar Hoy me levanté en el carro, ahora me pongo a jugar Buenos días, buenos días, buenos días para ti Que la luz del nuevo día, que la alegría está bien Buenos días, buenos días, buenos días para ti A buscar mi tu familia, hoy vamos a compartir Hola, hola mis queridos niños y niñas de 5 años del Salón Amarillito Muy buenos días, mis queridos padres de familia El día de hoy, martes, iniciamos nuestro bello día Recargado de mucha energía Como es de costumbre, vamos a empezar nuestra actividad Pudiéndonos en presencia del Señor Ahí desde casita, levantamos la manito derecha arriba Saco pulgarcito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Uno mis manitos y cierro mis ojitos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todo mal Amén San Agustín ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Muy bien, mis queridos chicos Les comento que el día de hoy En compañía de Mito Vamos a trabajar el proyecto de Metro Singapur Número 5 Oh, aquí está chicos Pero para dar inicio a este proyecto Ahí desde casita me vas a ayudar a cantar una hermosa canción que ya lo conoces ¿Estás listo? ¡Vamos a cantar! Caja sorpresa, caja sorpresa ¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? Caja sorpresa, caja sorpresa ¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? Caja sorpresa, caja sorpresa ¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? Caja sorpresa, caja sorpresa ¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? Aquí tenemos a la bolsita mágica Chicos y chicas ¿Qué creen que habrá dentro de la bolsita mágica? ¿Tienen alguna idea? Ajá, ¿qué será? ¿Qué habrá dentro? Muy bien ¿Qué les parece si juntos lo descubrimos? Ahí desde casita me ayudas a contar hasta tres Y descubrimos el contenido de la bolsita mágica ¿Estás listo? ¡Contemos! Uno, dos, tres ¿Ven? ¡Wow! Chicos Voy a poner la bolsita por acá Miren chicos ¿Qué nos ha traído la bolsita mágica? A ver, observen Son cartelitos Miren chicos Ahí está ¿Qué les parece Si todos estos cartelitos Lo pegamos en la pizarrita? ¿Me acompañas? Ve Muy bien chicos Aquí tenemos en la pizarrita Todos los elementos Que nos ha traído la cajita mágica ¿Qué les parece Si contamos ¿Cuántos elementos hay? Ayúdenme en esta casita Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez elementos nos ha traído La bolsita mágica Ahora chicos Vamos a montar La cantidad De cada elemento ¿Me ayudas? Vamos Acá tenemos Una cantidad ¿Cuánto tenemos acá? Una Dos Dos cantidades La siguiente Una Dos Tres Tres cantidades Una Dos Tres Cuatro Cuatro cantidades Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cantidades A ver acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Cantidades Y contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete A ver acá Contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Corazoncitos Acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Estrejitas Y acá tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Cantidades Muy bien chicos Tenemos Diez elementos Que nos ha traído La cajita La bolsita Mágica Y cada elemento Tiene su Cantidad Como lo acabamos De observar Bien chicos Ahora Les pregunto A todos ustedes ¿Qué observamos? Ah Muy bien ¿Cuántos grupos Hay? ¿Cuántos grupos Hay? Diez grupos Muy bien Diez grupos Chicos ¿Y cuántos elementos Habrá En cada grupo? ¿Cuántos elementos Hay en cada grupo? Ajá Muy bien Y para saber Cuántos elementos Hay ¿Qué cosa hicimos? Ajá Muy bien chicos Chicos y chicas Les comento algo Les cuento Que el otro día Encontré Una bolsa Con varios elementos Y ahora Tengo que abrir Y tengo que Ver lo que tiene La bolsita Y tengo que Escribir Tengo que Escribir El número Y la palabra Que le corresponde A cada uno ¿Ustedes creen Que me podrían Ayudar? Claro que sí Ahí en casita La persona Que te acompaña Te va a entregar Diez tapitas Ya lo tienes ¿Estás listo? Ahora Es momento Que me ayudes A resolver Este problema ¿Estás listo? ¡Vamos! Mis queridos niños Y niñas Estos son Los elementos Que encontré En la bolsita Observen De manera Detenida Lo tienes A ver Vamos a mencionar Cada uno De ellos Aquí tenemos Trumones Bajalengua Lápices De colores Lápices Cucharitas Círculos De color Amarillo Tazitas Tenemos Cajitas De fósforo Tenemos Cinta Magistech Y tenemos Silicona Estos son Todos los elementos Que encontré En la bolsita Ahora Chicos Ahí en casita La persona Que te acompaña Te va a entregar Diez tapas Por ejemplo Yo lo tengo Acá Vamos a contar Juntos Cuantos hay Ustedes También Ahí en casita Contamos Ok Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Aquí están Mis diez Tapitas Ya los tienes Listas Ahí en casa Muy bien Ahora Vamos A contar Cada elemento Que hay En estos grupos ¿Cuántos grupos Habrá chicos? A ver Observen Vamos a contar ¿Cuántos grupos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tenemos Diez Grupos Ok Muy bien Ahora que ya sabemos Que tenemos Diez grupos Vamos a contar Los elementos De cada grupo Y lo vamos a asociar Y lo vamos a asociar Con la misma cantidad Que hay en el grupo La misma cantidad De chapitas Luego Vamos a escribir El número En palabra Y en número Ok chicos Están listos Vamos a hacerlo Chicos y chicas Ya tienen listos Diez chapitas Muy bien Ahora Vamos a comenzar Tenemos Este primer elemento Vamos a contar ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántas siliconas hay? Uno Acá tenemos Uno Lo vamos a relacionar Con nuestras chapitas ¿Cuántas chapitas Debemos colocar? Uno Muy bien Ahí está Uno Ahora En una hojita Que tú también Debes tener listo en casa Vamos a escribir El número Uno El número Y en palabra Aquí ponemos El número Uno En número Y escribimos Uno Uno Ahí está Chicos Ok Muy bien El número Uno Y la palabra Uno En número Y en palabras Muy bien Lo ponemos Por acá Ahora Vamos a contar Los demás elementos ¿Ven? Eso por aquí Ahora vamos a contar Este elemento ¿Cuántos tenemos chicos? Uno Dos Vamos a asociarlo Con nuestras chapitas ¿Cuántas chapitas Voy a colocar? Dos Muy bien Uno Dos Ahí está chicos Ahora lo voy a escribir Voy a escribirlo En números Y en palabras Y en palabras En dos Número dos Y la palabra Dos Ok Ahí en casita los papitos Pueden pasar un plumón Para que los niños Puedan pasar sobre las líneas O en todo caso Escribirlo Copiarlo Ok Ahí está chicos Número dos En número Y en palabras Muy bien Lo ponemos por acá Ya sabemos Cuántos elementos hay De cada grupo Continuamos A ver Vamos con esto Wow ¿Qué son chicos? Las tacitas ¿Cuántas tacitas hay? Contamos Uno Dos Tres Tres tacitas Vamos a hacer lo mismo Con las tapitas ¿Cuántas tapitas? Tres Una Dos Tres 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 tapitas En una hojita Vamos a escribir En número Y en palabras El número Tres Y La palabra Tres Ahí está chicos Observe Muy bien Ahí estamos aprendiendo A escribir A relacionar Los números Con las cantidades Que tenemos De los elementos Muy bien A ver Lo ponemos por acá Y ¿Qué más tenemos chicos? A ver Ajá Veamos acá ¿Qué cosas serán chicos? Círculos de color amarillo Muy bien Vamos a contar ¿Cuántas hay? Una Dos Tres Cuatro Cuatro Vamos a relacionar Con las tapitas ¿Cuántas tapitas? Cuatro Una Dos Tres Cuatro Muy bien Ahora escribimos El número cuatro El número cuatro En número Y en palabra Cuatro 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 Muy bien Ahí está En número Y en palabras Muy bien Seguimos Seguimos Cinco tapitas Cinco tapitas Y en palabras Y en palabras Y en palabras Muy bien Mis amores Lo ponemos por acá Y seguimos contando Y seguimos contando los elementos Tres Tres Cuatro Por acá Por acá Por acá los elementos Y seguimos contando Y seguimos contando todos los grupos ¿Cuántos grupos teníamos? Diez grupos ¿Ok? Ahora veamos esto chicos Miren Acá tenemos Las bajalenguas ¿Ok? Muy bien O los palitos de chupete Como lo decimos ¿No? Ahí está chicos ¿Cuántos habrá? Vamos a contar ¿Me ayudas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Ay! Nueve Vamos a poner El número nueve En números ¿Ok? Scribimos el número nueve Y ahora en palabras Nueve Ahí está chicos El número nueve Y el número Y el número y el palabra Muy bien Ahí están Pasan los elementos Y también lo podemos relacionar Con las tapitas ¿Cuántas tapitas? Nueve Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí está chicos ¿Lo hicieron en casita? Muy bien Sigamos platicando A ver Ponemos las tapitas Por acá Por aquí Los elementos Que ya hemos contado Y continuamos con el siguiente grupo A ver ¿Qué lupo tenemos acá? ¡Wow! ¿Qué son chicos? Lápices Vamos a contar ¿Cuántos lápices tenemos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Vamos a relacionarlo Ahí está Ahí está chicos Ahí está chicos Muy bien Tenemos en números Y en palabras ¿Cuánto cantidad? Siete Muy bien Amores Ponemos por acá Retiramos los elementos Que ya hemos contado Al igual que las tapitas ¿Nos faltan más grupos? ¿Nos faltan más grupos? Claro que sí Vamos chicos A ver ¡Wow! ¿Qué tengo acá? Tengo ¿Qué serán chicos? Lápices de flores Y también Para poder saber Cuántas hay Que tenemos que hacer Que contar Ahí las en casita Contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Ahora vamos a Relacionar La misma cantidad Con las tapitas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí está chicos Cojo mi hojita Y voy a escribir El número ocho El número ¿Ok? El número ocho El número Y ahora en palabra Ocho Ahí está Muy bien chicos Ahí está Excelente Muy bien Que bien Que estamos Trabajando ¿No? Retiramos Los elementos Al igual Que las tapitas ¿Cuántos grupos Nos faltan? Ajá El último grupo Y tenemos aquí ¿Cuántas? A ver Wow Son muchos chicos ¿Qué cosas son? Plumones Muy bien ¿Cómo voy a saber Cuántos plumones hay? Ajá Contando Vamos a contar A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Plumones Muy bien Ahora vamos a contar Vamos a asociar la cantidad de plumones Con las tapitas ¿Me ayuda? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está chicos Ahora escribimos el número Diez en número Que es el uno Con el cero El número diez Ahora en palabras Número Diez Ahí está chicos El número Diez Listo Ahí tenemos la cantidad de elementos El número Escrita en números Y en palabras Muy bien chicos Aquí está Todos los elementos que hemos encontrado En la bolsita Ahí en casita También ustedes lo pueden hacer En compañía de un adulto Para poder saber Cuántos elementos hay Tenemos que Juntar Luego escribirlo en número Y en palabra Ahí claro que sí lo vas a poder hacer Porque todos ustedes están muy atentos a esta actividad Lo terminaste Muy bien chicos ¿Realizaste el trabajo en casita? Claro que sí Chicos ¿Teníamos cuántas tapas? Diez tapas Muy bien ¿Y qué cosas hicimos con estas tapas? Ajá ¿Cuántos grupos encontramos en los elementos? Muy bien Diez grupos Para saber cuántos elementos había en cada grupo ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que contar Y la cantidad Y la cantidad que contábamos Lo relacionábamos con las chapitas Luego ¿Qué hicimos? Escribimos El número El número Y en palabra De los diez grupos ¿Verdad? Muy bien chicos Yo sé que ahí en casita Todos lo hicieron bien En compañía de las personas Que las acompañan Ahora sí Vamos a realizar Nuestro trabajito De manera individual Pero antes Vamos a cantar Nuestra canción Para poder motivarnos ¿Estás listo? ¡Vamos! Mis manitos Son graves Les gusta jugar Una sube La otra baja Una baja La otra sube Y vuelven a comenzar Mis manitos Son graves Les gusta jugar Una se abre La otra sierra Una sierra La otra se abre Y vuelven a comenzar Que si suben Que si bajan Que si vuelven A subir Que si se abren Que si cierran Que si se vuelven A abrir Que si suben Que si vacan Que si vuelven Que si vuelven A subir Que si se abren Que si cierran Que si se vuelven A abrir Los papitos Los papitos Te van a facilitar La hoja de trabajo Y te lo van a encontrar En el libro de colores Y es la siguiente Esta hojita Esta hojita La página La página Número 12 Lo van a encontrar En el libro de colores Lee las indicaciones Que es muy fácil Y divertido De realizar Ok Muy bien Al finalizar Esta hojita También vas a encontrar La hoja de trabajo De la actividad Que es la siguiente Aquí Vas a ver Las indicaciones De colorear La cantidad Del número Que te indica Finalmente Pasar tu lápiz Por los números Del 1 al 10 Recuerda escribir Tu nombre chicos Ok Muy bien Y finalmente Vamos a encontrar En el libro Número 1 El libro de trabajo En la página 12 Esta linda actividad Chicos Que también son De los números Para poder completarlos Ok Mis amores Muy bien Yo sé que ahí En casita Van a trabajar Porque es súper divertido Trabajar con los números Mucho mejor Si hay materiales ¿Verdad chicos? Jugando Aprendemos Muy bien Un fuerte aplauso Para todos ustedes Ahora Vamos a llamar A Mito Porque él Al igual que ustedes Está súper atento Mito Ajá Mito Chicos Mito Viene volando Mito Aquí está Mito Viene volando Wow Mito Estuviste haciendo La clase Muy bien Aprendiste junto Con los niños Wow Muy bien Mito Chócala Eso Ahí es Ahora sí Mis queridos niños Espero que les haya encantado La clase del día de hoy Jugando Aprendemos ¿Verdad? ¿Hasta qué número Contamos? Hasta el número 10 Utilizando Las tapitas Y los elementos Que tuvimos ¿Verdad? Ahí en casita Puedes Buscar Cualquier elemento Que hay ¿Ok? Y Relácionarlo Con las cantidades Que es del 1 Al 10 ¿Verdad? Puede haber 10 grupos Y ahí podemos ir contando Cada uno de ellos ¿Ok? Chicos Del 1 Al 10 Recuérdalo Muy bien Mis amores Ahora sí Vamos a despedirnos Cantando Esta hermosa canción ¿Quieres cantarlo Y bailarlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Hasta pronto Mis amigos Nos veremos Otro día Todos juntos Volveremos A cantar Con alegría Hasta pronto Mis amigos Nos veremos Otro día Todos juntos Volveremos A cantar Con alegría ¡Chao chicos!